Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El proceso de educación ambiental al ser proceso debe hacerse continuamente Por ello en el municipio de La Victoria en el barrio Villa Gloria Se adelanta un proyecto de separación en la fuente que quiere extenderse a toda la población Este proceso empezó con la implementación del programa de aprovechamiento Que hace parte del plan de gestión integral de residuos sólidos Entonces con la empresa de aseo del año 2019 en el mes de octubre Se propuso que empezáramos a hacer un piloto y escogiéramos un barrio Entonces la empresa en la indagación que hizo de áreas de zonas dijo bueno arranquemos con el barrio Fátima Entonces se hizo todo un proceso de campaña, de ir casa a casa, de contarle a la gente el proceso que se iba a hacer Y la empresa compró unas estopas y las marcó Entonces dijo bueno en una vamos a poner para que nos coloquen el cartón y en otra vamos a poner para que nos coloquen los envases plásticos Y se hicieron entrega de esas bolsas en el barrio a las personas que viven allá Y se estableció que se hiciera la recolección los días viernes Bueno es muy importante ya que nos concientiza a separar digamos ya sea como persona y saber que impacto le vamos a hacer nosotros al planeta Primero educándonos para saber donde irán los cartones, papeles, puede ser también vidrios La iniciativa es muy interesante y por supuesto en el cambio de gobierno se decidió continuar con él y ampliarlo a toda la victoria Dada la aceptación y compromiso de los victorianos con la separación en la fuente Este proceso sirve mucho en el municipio y sirve para el medio ambiente Como tal ese proceso lo hemos continuado dentro de la empresa porque vemos que es beneficioso Como lo dije para el medio ambiente y para la misma comunidad porque estamos dejando de recolectar Tantos residuos sólidos para llevar a la planta de presidente No vamos a llevar tanto residuo a un relleno, la vida útil de un relleno pues se va a prolongar más Y vamos a poder empezar a recuperar o volverlos a meter en el proceso nuevamente esos residuos que se están recuperando De los residuos que salen de las viviendas Entonces el plástico, el papel, el cartón son productos que se pueden volver a meter en el proceso y en la línea Entonces va a servir porque estamos disminuyendo una disposición de residuos Con la puesta en marcha de esta ruta también se ha implementado un centro de recolección y separación de materiales Que sin duda representan un alivio para la carga que se lleva al relleno sanitario del presidente De otro lado, existe mucho compromiso de los habitantes de la victoria para realizar la separación y lo que esperan para su municipio La verdad una planta de reciclaje ya que tenga la herramienta para poder reutilizar y concientizar más a las personas para tener dicho producto La relación con la CBS ha sido muy bien, hemos tenido el apoyo, me comunico mucho con la ingeniera María Victoria Hemos estado permanentemente en comunicación y sé que con la ayuda de ellos vamos a sacar adelante acá esta planta Y seguir reciclando dentro de todo el municipio y sacar proyectos más grandes Sin duda se trata de un proceso de cambiar de conciencia respecto de nuestro comportamiento frente al entorno Que inicialmente puede ser complicado, pero que los resultados los veremos pronto cuando la naturaleza no los agradezca Con la aplicación CBS más cerca puedes ayudar a salvar el planeta Descárgala de la tienda de aplicaciones de tu celular y tendrás en tus manos una herramienta para denunciar los impactos negativos generados en el medio ambiente Selecciona el recurso natural afectado, califica el nivel de gravedad, toma una evidencia en foto o video, describe la situación en texto o audio y dale registrar Te llegará un radicado para que hagas seguimiento Desde la CBC los funcionarios iniciarán un proceso para controlar o mitigar la afectación al medio natural y en los tiempos de ley informarán sobre cada reporte CBC más cerca está en tus manos para que ayudes a la protección de la naturaleza Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida